Las cordales o terceros molares son los últimos molares en erupcionar en la cavidad oral, los cuales realmente no tienen una edad exacta en la cual aparecen. Normalmente surgen a partir de los 15 años. Siempre es importante como hacer una consulta anualmente como para mirar el estado general de los dientes y de paso verificar en qué estado están las cordales o realizar una radiografía panorámica que nos ayuda a decidir el pronóstico y el plan de tratamiento. Ante la detección de estos molares es necesario un estudio por parte de los profesionales para determinar si es necesaria o no su extracción. Es importante como la valoración clínica, evaluar entonces lo que encontramos al revisar al paciente clínicamente, si tiene caries, si están mal posicionadas, si están causando síntomas de dolor en el paciente, si hay inflamación, si están impactadas contra los molares que están al lado de ellas y también lo que nos indique la radiografía panorámica porque muchas veces al no extraerse en el momento correcto se pueden afeitar los dientes de los lados y también se pueden hacer quistes o tumoraciones alrededor de las cordales, no es tan común que pase pero puede pasar. Recuerde que todo lo mencionado anteriormente se puede detectar oportunamente si se visita con frecuencia al odontólogo para verificar el tener una buena salud bucal en general.